¡Ey! ¡Véanle a vos, tráeme el cerrucho, que le tengo la última pieza, papá! ¡Quieres tocar, cerrucho! Empezó la fiesta y palazao lleva ahí Esa carne vieja que no entra bien Cerrucho, cerrucho, cerrucho Está carnes conmigo Cerrucho, cerrucho, cerrucho No la partenme Cerrucho, cerrucho, cerrucho Está carnes conmigo Cerrucho, cerrucho, cerrucho Platifica Soy el más lindo del animal Conmigo todas quieren bailar Traenle las hojas pantaneras ¿Y eso qué tiene que ver vos? Que llamen al mesero Ahí le va, ahí le va Ni jalando la puedo Ahí le va, ahí le va Ella ven al desero, ahí le va, ahí le va Que un cerrucho ligero, ahí le va, ahí le va Oiga que cosita no Cerrucho, cerrucho, cerrucho Esta carne es con Cerrucho, cerrucho, cerrucho No la parten ni el Cerrucho, cerrucho, cerrucho Esta carne es con Cerrucho, cerrucho, cerrucho Marja está libre Agua Marja en Colombia Báilalo Los de Colombia Por acá Si te la pediste por mí Dígue, dígue, dígue Dígue, dígue, dígue Ya no más guarosón por favor Ya no más guarosón que se bonitó Hasta el chorizo botó El francochito de hoy Y los que estaban cocinando todos los chorrios Ya no más guarosón por favor Ya no más guarosón que se bonitó Hasta el chorizo botó El francochito de hoy Y los que estaban cocinando todos los chorrios De menú guarosón de menú guarosón No, 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 no El último y me voy No, 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 no Pero qué pasó Si plata tenía yo ¿Quién sería el mismo que a mí me atracó? En esta parranda los que son brazos lisos Y a mí ni el olor me tocó del francochito ¿Dónde está la vieja que me ofreció un cuareto? Si no me lo dan aquí vuelvo y me vomito Ya no más guarosón por favor Ya no más guarosón que se bonitó Hasta el chorizo botó El francochito de hoy Y los que estaban cocinando todos los chorrios Ya no más guarosón por favor Ya no más guarosón que se bonitó Hasta el chorizo botó El francochito de hoy Y los que estaban cocinando todos los chorrios ¡Los de Cholombo! ¡Por favor! Les voy a hacer la historia de Don Evo Y la chofer del taxi pa' que la conozcan La impresa entre vida y Don Evo está caliente Este es un homenaje de Don Evo Pa' todas las mujeres que choferean en el mundo Pa' todas las mujeres choferiadoras ¡Ay! ¡Tepo! Era la chofer de un taxi ¡Ay! Muy buena pa' choferiar Y me agarraba la palanca Y los ojos me hacían voltear Se me paró En el taxi Se me paró En el taxi Se me paró En el taxi Se me paró Lo paró con una mano Lo paró que yo la vi Y me hizo un masajito con final feliz ¡Ay! Yo feria en el taxi No sé si serían las ganas o sería la bebida El pipí es muy antojado y la cuca es muy atrevida ¡Ja, ja, ja! Yo feria en el taxi Cho, 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 cho Yo feria en el taxi Y este es el hijo genial de John Jairo Péz ¡Ay! Que hizo de todo Sabía hacer de todo Sabía hacer de todo Sabía hacer de todo En un taxi La conocí Tenía cara de traviesa y de arrechita mala Mirada sexy Pero muy sexy Y boca grande como pa' una Y llamada Luego me dijo ¿Qué me quieres hacer? Aprovecha que estoy fácil y tengo ganas de hacer Maromas, travesuras y locuras en el taxi Y lo que hicimos Y lo que gozamos Nadie lo vio porque en los vidrios empañíamos ¡Qué calentura! ¡Qué aventura! ¡Qué gata tan dura! Parecía una batidora a su cintura Aquella gata Era de raza Y me las dejó Como dos uvas pasas Sí, me dejó las dos uvitas Como dos uvas pasas Descremado como leche de soya ¡Ja, ja! ¡Que viva la entasi! ¡Ay! ¡Ariana G! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo soy un potero Y trabajo con la mocha Me dicen el moreno Y cargo un cuico de remolocha ¡Remolacha! Pampas Yuca y chiringoya Todo eso cargo con la mocha ¡Sí! ¡Que caben! No le trabajo a nadie hasta tan tarde ¡Que caben! Me tomaré una gaseosa Porque ¡Que caben! Toda la plata del pasaje fresco ¡Se me fue! Me tocó irme a pie ¡Que caben! Y mamá Oje para la casa Y pongo los pies ¡Ey! En un balde ¡Ey! Y paga diario Al pecho la llevo Me viene a joder ¡No me la paga! Me viene a joder No me contrata Y yo me voy a esconder ¡Ey! 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 Pulto de remolocha Plata presté para salir con la morocha Ojalá no tenga locha No le trabajo a nadie hasta tan tarde Me tomaré una gaseosa porque Toda la plata del pasaje fresco Me toco en mi a pie Y mamao, llego a la casa Y pongo los pies en un balde Y paga diario, al que yo le debo Me viene a joder, viene a joder No tengo cata y yo me voy a esconder Volvimos los montañeros Donde sea nos metemos Háganle pues a ver Esta chiva está muy llena Ya me echaron pa' y llena Ya no puedo chivar Te echaron carioca Y como voy Voy a cometer, hoy voy a parrandear Como a las tres y media Ya me voy a bajar Si lo vamos pagando No se hagan sope No se hagan sope No se hagan sope Ni como voy a ese marrano blanco El que me vendiste Como así Como así Con el ser alimentado Pero con el triste Como así Mira se ocurre vieja Que vos me trajiste No vas a hablar Yo no estoy diciendo nada Eso es un vero tapado Eso tampoco sirve Y cuando se hagan sope Voy a prometer Que hoy voy a parrandear Como a las tres y media Me voy a ir hacia acá Si lo vamos pagando No se hagan sope No y es que si no me baja Yo me tiro Vamos llegando ya Con las burres de atrás Las ponemos a bailar Y a mover el putillo Hasta el lunes Como así Como fue Como fue Que como fue Como así Que como fue Bien 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 Como así Que como así El guar o qué Como como así Que como así El guar o qué Como así Que como así El guar o qué Como así El guar o qué Ya me vas Esto es mi amor Atrás Ya me vas Detrás gobierno Ya me vas ¿Dóndeiar me bam ? Ya me vas me echaron polvo pica pica y yo no sé me echaron polvo pica pica y mirosa me echaron ya y lo pidieron ponga en la olla y prenda en la barranda ponga en la olla y prenda en la barranda y prenda en la barranda No me vas atrás, atrás, no me vas atrás No me vas atrás, 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 no me vas Te vas atrás Agua Paché Colombia Sabo, sabía No se colocó Por la Porque el síl llegó No, nosotros ya estábamos montados en la chiva que no era Ayer estaba charlando con los parceros ahí en la esquina Cuando miraron mis ojos que había llegado nueva vecina Yo no lo podía creer, eso era una vaina de estampanante Está buena por detrás, ni pa' que les digo lo de adelante Ay hombre como buen paisa, yo le empecé a coquetear Te dije venga mamita que vas a tomar o quiere almorzar Me miraba fijamente hasta que me dio a entender Yo le acepto lo que quiera pero espero no tenga mujer Me invitó para su casa, disque a tomarnos un aguardiente Cuando ya estaba prendida empezó a abrazarme muy suavemente Me dijo no tengas miedo que a mí me gusta mucho jugar Pero no me imaginaba que luego al rato me ibas a posar Me dijo esperí un ratico que me estoy acalorando Empezó a quitar la ropa yo ya me estaba emocionando Que asustó tan higüe madre yo no lo podía creer Se quitó fue la peluca cuando era un hombre y no una mujer Y a gritar y a correr Yo me puse fue a correr Y agarraba de la ropa Que me quería comer Menos mal, menos mal Yo me les pude volar Porque donde no lo logre ni loco vengo a contar Y a gritar y a correr Yo me puse fue a correr Me agarraba de la ropa Disque me quería comer Menos mal, menos mal Yo me les pude volar Porque donde no lo logre ni loco vengo a contar Y a gritar y a correr Yo me puse fue a correr Me agarraba de la ropa Disque me quería comer Menos mal, menos mal Yo me les pude volar Porque donde no lo logre ni loco vengo a contar Corre cualquiera de boca Y a gritar y a correr Yo me puse fue a correr Me agarraba de la ropa Diz que me quería comer Menos mal, menos mal Yo me les pude volar Porque donde no lo logré Ni lo toengo a contar papito la chiva